La Bienal Arpa 2018, celebrada en Valladolid, se ha clausurado con la entrega de premios de esta undécima edición. El galardón internacional ha recaído en el proyecto Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y Regeneración de su Entorno, de la localidad soriana de Almazán. Su arquitecto, Fernando Cobos, ha recogido este premio Arpa de la mano de la Consejera de Cultura y Turismo. García Cirac también ha sido la encargada de entregar el reconocimiento honorífico al Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo Europa por su trabajo permanente en la evaluación, gestión y difusión del conocimiento de estos. Las promesas del futuro de la arquitectura también han sido premiadas dentro de la categoría Arpa Joven, que reconoce los trabajos de estudiantes. Esta gala se ha cerrado con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, interpretando la IX Sinfonía de Beethoven, declarada Bien Patrimonio de la Humanidad. Gracias por ver el video.